El Ministerio de Administración Pública, con la participación de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, inició el seminario Proyecto para una Reforma del Sector Público Sostenible y Exitosa sobre monitoreo, evaluación de políticas públicas y mecanismos de coordinación. En el transcurso de estas tres jornadas, los representantes darán seguimientos al proceso de reforma sectorial que se está llevando a cabo en la Administración Pública Dominicana, específicamente en cinco sectores priorizados, Proyecto Social, Seguridad Ciudadana, Sector Agropecuario, Industria y Comercio y Agua Potable y Saneamiento.